El 30 de marzo de 1963 nació en Maracaibo, Venezuela, uno de los cantantes más importantes del tecnoberingue, Roberto Antonio. ¡Éxitos y más éxitos en la voz de Roberto Antonio! Y diga baja, baja, baja de esa nube que aquí te espero yo vivida, baja, baja, no me digas nada, tan solo baja ya. Se va a dar cuenta, ese hombre que vino contigo, se va a dar cuenta, si coqueteas sonriendo conmigo. Hoy 30 de marzo celebramos el cumpleaños del gran Roberto Antonio.